¿Qué es la nueva pintura? En varios puntos de contacto con tus series anteriores. ¿Cómo te manejas en función de eso? Es evidente que piensas en lo anterior para proyectar lo siguiente. Bueno, esta serie, que no tiene todavía nombre, sino que cada pieza tiene su título independiente, de momento, es un trabajo que empecé a hacerlo hace como cuatro años, digamos. Visité Panamá en el año 2006 y ahí conocí la obra fotográfica de Carlos Endara. Y a partir de ahí, tení ese material y empecé a buscar una nueva traducción que recién llegó en los dos mil días. Y, bueno, el referente que tenía anteriormente Endara es parte de la pieza esta emblemática de la República del Ecuador, vaticinada en 1860. Aquella que se presentó en Umbrales. Que se presentó en Umbrales que fue pintada en 1900 por Carlos Endara. Y que ahora es una obra que tiene que ver con una producción que muchos artistas modernos tuvieron. Y que ha estado presente en alguna de mis series anteriores. Esa producción de obra de caricatura política, etc. Entonces, nada, este trabajo sale a partir de la paciencia. Porque tenía engavetado esas referentes, estas imágenes. Y coincidió también con que tenía algún tiempo ansiedad por hacer acuarelas sobre papel. Y, bueno, sencillamente, aquí está aquí, es la oportunidad. Tienes obra aquí de una producción de los últimos 13 años. No está todo, pero hay obra que tiene, es hasta desde el 97 o 98. Desde el 98. Hay obras desde el año 98, sí. Igual es curioso que hayas querido hacer, evidentemente no es ni una panorámica, ni una retrospectiva, pero de reunir estos trabajos. ¿Qué te impulsó a ponerlos todos a la vista? Sí, no es una panorámica, en rigor. Es una... son... fueron puntos de contacto que se dieron. En primera instancia, toda la obra es pintada desde que estoy en el Ecuador. Desde el año que estoy en el Ecuador, en el año 98. Y la inmensa mayoría de las obras no se han exhibido desde el Ecuador. Ya sea porque algunas fueron pintadas afuera y nunca las había traído. Incluso algunas de esas obras nunca habían sido exhibidas. Hay 4 o 5 obras que fueron hechas hace 10 años y nunca habían sido exhibidas. Entonces eso era como una curiosidad. Y tenía esa producción ahí. Y otras fueron piezas realizadas acá, pero que no se exhibieron ni se fueron al exterior. Entonces, esto junto con la producción reciente, me percaté que tenía una persona, varios grupos de trabajo, y lo detectó que son fundamentalmente 4 cómicas de producción. Y sencillamente dije, voy a hacer una muestra con esto. Pero me pasó algo revelador. Que yo imaginé que entre toda esta producción había menos puntos de contacto de lo que imaginaba. ¿Menos? Pensaba que había muchos primeros puntos de contacto. Eso fue apareciendo, fue flotando, en la medida que ya fui decidiendo las obras para la exposición, y que tuve que hacer dos ejercicios. Escribir, escoger, escoger un título para la muestra. Ahí me percaté que tenía que escoger un título que funcionara para 4 proyectos, o 4 procesos de distintos momentos. ¿Y cómo quedó el título de la muestra? Ruinas del relato. Y el segundo elemento de ese ejercicio es cuando tuve que escribir un voletín de prensa. Y cuando fui a escribir el voletín de prensa sobre la muestra, me di cuenta de que no podía hablar de ninguna serie particular, sino que tenía que hablar sobre aquello que la aglutinaba como exposición. Y ahí es cuando me percaté en ideas, en reflexiones, en presupuestos, que yo se tenía consciente que la que había desarrollado en estas obras, y mi obra pictórica de los últimos 12, 15 años, vengo de una u otra forma trabajando. Pero ese, entre comillas, efecto, de la forma en que uno se puede enfrentar a la obra, de intentar que ninguna serie se parezca demasiado a la anterior, o que no sean epigónicas. Y en este sentido, resulta que lo contrario, que hay algo que se inyace en todo el trabajo, incluso en series que no están aquí. También eso lo puede relacionar con Nacidos Vivos. Entonces, eso, para mí, como artista, y como público de mi propia muestra, es lo más revelado. En resumida, de manera breve, ¿de qué forma sintetizaste esos puntos básicos que son característicos de toda la serie? En primera instancia, la manera más fanática con que me aproximo al género de la pintura histórica. Es algo que, por vocación, tengo una afinidad por la historia. Soy un zoopoliticón también. Me gusta la política, me gusta la historia, me gusta las cosas enredadas, el descubrimiento y el desvelamiento de informaciones que han estado neutralizadas por la misma escritura de ella. Y eso, a nivel, diríamos, de la poética personal, el hiebre fue en el año 98, justamente. Ni siquiera en Ecuador, sino en Alemania. Cuando yo tuve que empezar a producir obras para un contexto que nada tenía que ver con el mío, donde yo había tenido la producción del año 94 al 98, que tenía normalmente resortes y lecturas contextuales muy garantizadas. Se producí la obra para un contexto ajeno, con otro idioma, otra cultura. Me llevó a mí, en ese momento, a replantear el trabajo. Y tiene que ver con esa idea de la discontinuidad, de las historias líquidas. Es decir, las historias que tienen la capacidad de mezclarse entre ellas, de una manera muchas veces arbitrarias y por procesos de superposición, de destrucción, de aniquilamientos. Y ya desde aquí, desde esta serie de historias son una gata que se defiende boca arriba, que es del año 98, que fue la primera obra que se integra en Ecuador. Es decir, estos cuadros, que fueron dos cuadros, es lo primero que produjo en el Ecuador. Pero la idea ya yo la traía antes de llegar al Ecuador. Es decir, una idea que estaba precozida. Y aquí está presente esto. Es decir, presente la superposición de imágenes, la narración completa, la imposibilidad de establecer relatos estables. Y una metodología histórica que tiene que ver justamente con la construcción de la historia. Es decir, depende de qué entrada tengas, qué mirada le dejas, vas a encontrar una narración diferente. Bueno, esa cualidad de palimpsesto que tienen en general todas las obras que tú haces. Yo quisiera problematizarla en el sentido de ¿no crees tú que estas obras demandan también un tipo particular de receptor? Un determinado esfuerzo mucho más allá del habitual que demanda una obra cualquiera. Claro, bueno, ahí eso es algo absolutamente intencional. Incluso en la producción más reciente, en la obra nueva, que ya podemos conversar con detalles. A mí me interesa que a pesar de que es un género, como mencionaba, que usa elementos de la pintura histórica, a mí me interesa que el proceso de interpretación sea un proceso complejo y espinoso. y espinoso. Desde la misma edición de los títulos y usando distintos asideros, diríamos. Es decir, no solamente por la complejidad de la misma estructura de la obra, por la manera que están realizados y construidos los cuadros y las imágenes, sino que, por ejemplo, por el uso del mismo recurso del humor, por las distintas posibilidades que tienes incluso de aproximarte a la obra. Es decir, no hay una mirada vertical donde el espectador tenga un sitio seguro, sino a todo lo contrario. Esos subtítulos, los títulos, las imágenes que llevan siempre a un proceso de ficción donde el desconcierto, donde la posibilidad de que el espectador como mismo ocurre como el artista, pueda ir encontrando distintas capas geológicas de producción y de interpretación y consumación de sentidos. Es decir, ese es un interés en el trabajo. Y que no hay un interés nuevo, es algo que, con lo cual yo a ver no trabajamos hace mucho tiempo, efectivamente, la pintura contemporánea, este recurso de la superposición de imágenes también tiene una saga. Es decir, yo tengo conciencia, por ejemplo, de la obra de Simas Porque, de artistas importantes en el arte contemporáneo y en la pintura de la segunda mitad del siglo XX. Y pudieran ser algunos de mis referentes, diríamos, más respetados. Sin embargo, cada una de mis series y de mis obras tienen una aproximación a experiencias que para mí son, diríamos, de algún grado trascendentes, ya sea por la historia de política de mi cultura, de mi país, de mi geografía, del contexto latinoamericano, como la última serie que estoy haciendo, o elementos referentes de la propia cultura ecuatoriana, o en este caso esta serie con Panamá y el Ecuador, de las imágenes de Endara. Diga, ok, por ahí, al final es el entorno geográfico y cultural sobre el cual uno va versando sus preocupaciones. Y hay algo también que es importante en todo el trabajo en lo cual he ganado conciencia, sobre todo en la serie de los últimos años, es la reflexión que sobre el mismo medio de la pintura está presente en la obra. Y el límite del dibujo y la pintura como medio. Es otra de las preocupaciones que también veo que está por muchos años. ¿Y cómo crees ese límite? Bueno, es un límite que en primera instancia en las obras anteriores estaba un poco resuelto a nivel de relación fondo-figura. Es decir, la tradicional concepción del dibujo para pintar, esa inversión del proceso de pintura en el fondo o trasfondo para ver sobre eso las capas de líneas y de dibujos y de lápices. Ahí hay un primer elemento que es muy fácil de pintar. El otro elemento sería la apariencia digital, es decir, de la era digital que tienen las imágenes que están relacionadas justamente con el descantelamiento de propósitos, diríamos, con cierto sentido temporal que tuvo la pintura histórica con la aparición de la fotografía y después que hagan la edad electrónica. Si me escuchas de las obras, sobre todo la obra de los últimos siete o ocho años, ha estado justamente pulgando sobre esa visualidad. Son imágenes y de pronto hoy podemos acercarnos a esos cuadros. Son imágenes que agulan, por ejemplo, todo el sentido matérico de la pintura. Y sin embargo, están hechos con espátulas, están hechos con elementos que sugieren texturas, sugieren trazos, sugieren un efecto gestual y es absolutamente plano. Es una reflexión muy fina porque también yo lo he conscientemente lo he estado trabajando y está presente también en las piezas nuevas. y con la serie de reformos la propia serie de nacidos que los tienen que ver con esto que también está presente. Me parece muy interesante en ese sentido que más allá de la coherencia que tiene todo el desarrollo de tu trabajo, no hayas perdido el impulso experimental en el mismo. Es decir, que cada serie se reinventa de alguna manera u otra a partir de sus elementos formales o formas de dar una vuelta de tuerca a la misma poética que subías en todas las series. Eso es algo que aparentemente lo tiene sumamente presente. Sí, siempre está presente. Digamos, para mí ese es uno de los elementos sustanciales de mi obra. Sí, y en la obra no va a estar, está. Es decir, me costó, todo el tiempo trabajando, buscando, resolviendo y no salía, no salía, no quería. Es decir, quería hacer obra con sobre papel, seguro, quería hacer obras con acuarelas, quería hacer obras con imágenes, pero había algo que no estaba resuelto. Y claro, es súper satisfactorio cuando tú dices, bueno, dentro de todo lo que he hecho soy capaz de componer una canción con una melodía diferente. Entonces, esa es un poco la idea, es una preocupación que espero que no se agote porque al final es... esa es la búsqueda de la producción inmanente de sentido que tiene la propia pintura. Bueno, ahí te quiero preguntar sobre el otro lado de la medalla de aquello. Si el asunto de guardar una coherencia a rajatabla de repente ha sentido que te impida indagar sobre otro tipo de preocupaciones que eventualmente puedes tener o que quisieras canalizar a través del arte por mantenerte fiel a aquella línea que ya has desarrollado con solvencia. Sí, eso es una posibilidad. Digamos, a mí normalmente me gusta incurrir en la dificultad y en lo complejo, en lo laborioso. Hay otros medios, por ejemplo, que tengo ideas o que normalmente genero cosas que son más factibles en esos otros medios. Pero la pintura mantiene un reto mayor sobre cualquier otro lenguaje plástico o visual porque tiene una losa demasiado extensa, demasiado poblada. Entonces, eso es... ¿Te queda el sentimiento de que igual tienes un campo abierto para seguir? Hay algo ahí que es un reto con un nivel de complejidad y de dificultad mayor. Pero, por ejemplo, ya tengo ahorita ansiedad de hacer agricultura. Son cosas que se van dando pero hace el último año no se me quitan las ganas todavía. La serie es cortita, pero... Sí. Entonces, hay esas cosas también que es casi las vísceras en las que van marcando algunas... Algunas... Pregunta bien sobre... O sea, entiendo el proceso y cómo se une toda la obra, pero es interesante aquí tanto el... O sea, el paisaje o el espacio es como súper... Me parece como... Hay una... Una énfasis en el espacio. ¿Por qué? ¿Qué es una diferencia que veo en esta obra que en la otra? ¿Cómo? ¿Por qué surgió? Porque... Bueno, parte de... del peso de las imágenes que tenía en primera instancia. Pero puede haber un desplazamiento interés mayor por la geografía, por la historia geográfica, los lugares más que por las imágenes, ¿no? Porque hay muchas imágenes que están en un espacio no determinado, en un lugar. Estos son como que cada uno de los elementos tienen una historia detrás muy poderosa. y cada uno de los elementos que están ahí están cargados de... de información casi que de la oposición política. Esa sería la palabra, de la oposición política. es algo que me interesa y después nacido vivo estaba presente. O sea, es como que estaba un poquito más potenciado. De hecho, yo tenía decenas de imágenes y recogí imágenes que tenían que ver con el estudio del pintor, pero con el estudio del fotógrafo, el taller de pintura del fotógrafo, sus espacios, es decir, un lugar que tiene que ver incluso con su... él tomando fotos. Es decir, ahí también hay esa cosa casi que biográfica, ¿no? Que hay una biografía arquitectónica de muchos de estos sitios. Por ejemplo, hay una obra que para mí es... Hay dos piezas claves aquí para mí, ¿no? dentro de... No solamente dentro de la serie, sino dentro de la exposición. Que es esta parte porque establece ahí algún puente con la idea de la propuesta de este trabajo reciente. Y esta obra que es ¿A quién le importa la vida de Ricardo Meró? Y es un título que tiene que ver con todo ese pensamiento, ¿no? ¿Quién era? Diferencial. Ricardo Meró era un poeta, para mí. Que igual, es un elemento adicional que lo tiene una vez que pregunta. Pero igual, sabiendo que era un poeta panameño, se sigue sin importar. Es decir, justamente es un título, una obra que te lleva a... Justamente a que la curiosidad... Una entrada. A que la curiosidad se convierta en un sinsentido. Pero la curiosidad, diríamos, era nación. que además te empieza a ser súper subeditada por la curiosidad visual. Y Ricardo Meró resulta que cuando era niño, estudió pintura con Carlos presentara en su taller. Y es este personaje que está aquí en el primer plano a la derecha. Entonces, ahí es el elemento de que... que está también resuelto en el suplemento verbal, Y que da otra entrada a la exposición, incluso como experiencia. Pues eso, señor Plomofle, Río Rehuelto, Carina, muchas gracias. Pero, Seidel Brito, ¿en qué se inspira usted? En el amanecer. Muchas gracias, Seidel. Gracias, Carina.